El señor Belisario Domínguez, tras el hallazgo de dos personas encajueladas en un vehículo de color rojo, ya al parecer el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Chiapas está ya moviendo el vehículo. Vamos justamente, completamente en vivo con nuestros compañeros Pedro Robles y nuestro compañero Julio, que se encuentran en el lugar. ¿Cómo estamos Julio? Adelante, cuéntanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes Efraín, nos encontramos aquí en una conocida plaza al poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde hace unos instantes hubo un fuerte operativo por parte de la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, donde el lugar que están observando, hubo una movilización, el lugar estuvo acordonado un rato y ya levantaron el vehículo. El vehículo era un vehículo tipo Jeep, de color rojo, donde se encontraban personas sin vida. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una declaración oficial sobre estos lamentables hechos, ni se ha identificado a las personas encontradas en el vehículo. Ya podemos observar que los vehículos de las personas que se encontraban aquí ya se están retirando, ya hay movilidad dentro del estacionamiento. Exhortamos a las personas que quieran venir, que vengan a la plaza conocida, a que vengan, porque por un rato van a estar aquí investigando las autoridades. Es lo que conocemos hasta el momento Efraín. Julio, quisiera preguntarte, hace un momento estaba la zona acordonada, quisiera preguntarte, ¿ya quitaron las cintas en esta zona? Así es Efraín, las cintas ya fueron quitadas, ya fueron retiradas, y los vehículos de las personas que se encontraban aquí acordonadas ya pueden ser retiradas. Si algunas personas que se encontraban aquí se fueron y dejaron sus vehículos, ya pueden pasar a traerlos porque ya está libre. El acceso, la entrada que está aquí a unos pasos de mí, también ya se puede accesar a la plaza. Sin embargo, seguramente las investigaciones van a seguir y esperamos que en la tarde, más al rato, ya las autoridades puedan dar aviso y solución de lo que pasó en esta zona. Bien, el vehículo, más o menos, ¿en cuáles de las entradas estaba cerca, vaya? El vehículo se encontraba ubicado cerca de la entrada que da a la avenida central. Ok, al boulevard. Esa entrada ya se encuentra libre también. Ok. El vehículo ya fue retirado, como les comentaba hace un momento, un vehículo rojo tipo Jeep, según lo que nos comentan dos personas sin vida en el interior. También comentan que había un fuerte olor a putrefacción, que fue lo que alertó a las autoridades y por ende se movilizaron de manera rápida y efectiva. Ok, oye, y también quisiera preguntarte, ¿cómo sientes el ambiente ahorita, sobre todo de la gente que vemos está caminando como si no hubiera pasado nada? Pero normalmente en ese tipo de casos, porque hablamos de que son dos cuervos que estaban en una cajuela de un vehículo, en una plaza conocida de la capital chapaneca, en una de las plazas también quizá más céntricas, se podría decir. ¿Cómo sientes el ambiente en este momento? Pues la verdad el ambiente está tranquilo. Como la movilización fue rápida, como que no hubo mucho tiempo para que la gente se enterara. Entonces, las personas, incluso los que están adentro y van saliendo, no es como que vengan y se sumen para morbosear, para ver qué fue lo que pasó. Entonces, repito, la movilización fue rápida, los elementos de la policía del Estado y de la Fiscalía realizaron un operativo eficiente y de manera eficaz, rápida, y ya no hay rastros de que hubiera pasado algo, si no fuera por las patrullas que se encuentran rondando la zona en caso de encontrar algo. Muy bien, Julio, muchísimas gracias, también a mi compañero Pedro, que está contigo, gracias por tu reporte, que tengan excelente tarde, gracias. Igualmente, que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, pues ahí está ya, el vehículo fue levantado de manera inmediata, porque el reporte se dio cerca de la una y media, media hora bastó, normalmente cuando llega el CEMEFO a un evento de este tipo, se llevan hasta tres, cuatro horas, y no, aquí fue rapidísimo, mire, menos de media hora, la plaza ya está como si nada, pero por supuesto, también vamos a esperar la versión oficial por parte de las autoridades correspondientes.